De verdad, primeramente quiero agradecer a Dios, a ustedes, porque han hecho un excelente trabajo, sacrificado, por ende, realmente que nosotros, de aquí en más, tenemos otros días programados ya, vamos a seguir trabajando a fin de que la población realmente esté bien protegida contra este mal como es el dengue. Aquí tenemos un pequeño balance, hemos hecho 37 viajes, en total se han recogido 108 toneladas, realmente en el distrito número 4, en la segunda fase, en la segunda parte. Y nosotros queremos agradecerles, sinceramente, por el respaldo, el apoyo, el compromiso que tienen las Fuerzas Armadas y su comandante, sobre todo, con la intención, la decisión del municipio de provocar esta limpieza con el fin de evitar estas enfermedades que ya ustedes conocen de sobra. Entonces, a nombre del alcalde municipal, yo quiero brindarles, de verdad, muchísimo, un agradecimiento enorme a todos ustedes. Queremos, a través de este medio de comunicación, queremos convocar a que la ciudadanía se apropie de esta campaña. Que no solamente sea el gobierno municipal, sino que todos contribuyamos con lo que podamos, para que podamos tener una ciudad limpia. Yo realmente me siento muy contenta, muy satisfecha por este día, por este trabajo que hemos emprendido desde las primeras horas de la mañana. Realmente, bueno, he acompañado paso a paso todo lo que se ha venido haciendo y realmente es un trabajo bastante loable, que, bueno, me compete darle las gracias de corazón.